Hola a todos, les comparto este caso interesante. Se trata de una paciente femenina de 75 años de edad que consulta al servicio de urgencia con diagnóstico de trauma. En este momento estamos observando una reconstrucción promediada de una tomografía de pelvis, apreciando específicamente el plano coronal simulando una radiografía anteroposterior de la pelvis. En ella observamos los siguientes hallazgos. En primer lugar, identificamos fracturas completas en las ramas iliopúbica e isquiopúbica izquierdas, también denominadas ramas superior del pubis y rama inferior del pubis. También identificamos irregularidad en los márgenes de los forámenes sacros del lado izquierdo, que nos indican fractura en el alerón sacro ipsilateral. Sin embargo, observamos que la amplitud de la articulación sacroiliaca se encuentra conservada. En la reconstrucción multiplanar del mismo estudio tomográfico, podemos confirmar los hallazgos anteriormente descritos. Observamos las fracturas en la rama isquiopúbica y en la rama iliopúbica, como también la fractura en el ala sacra del mismo lado. Confirmamos también que la amplitud de la articulación sacroiliaca se encuentra conservada. Sin embargo, identificamos una nueva fractura en la región más proximal del ala iliaca izquierda. En la reconstrucción tridimensional del mismo estudio tomográfico, podemos observar con mayor claridad las fracturas de las ramas iliopúbica e isquiopúbica, como también del alerón sacro izquierdos. Y rotando un poco el estudio, podemos identificar la fractura en la región más posterior y proximal del ala iliaca del mismo lado. Teniendo en cuenta los hallazgos anteriormente descritos y con base en la clasificación de Ion y Burgess de las fracturas del anillo pélvico, podemos afirmar que las fracturas que presenta esta paciente corresponden a las generadas por una compresión lateral y específicamente al grado 2 en donde se identifica fractura de la rama superior e inferior del pubis, como también del alerón sacro y del ala del ilión. Por lo tanto, el diagnóstico de esta paciente es una fractura del anillo pélvico por compresión lateral correspondiente al grado 2 de la clasificación de Ion y Burgess. Otro aspecto importante en esta paciente es confirmar la presencia de sangrado intra y retroperitoneal. Para tal fin, revisamos los cortes tomográficos axiales en ventana para tejidos blandos y en ella identificamos líquido libre con una densidad de 47 unidades H a nivel de las gotieras parietocólicas que se extiende hacia la región presacra, generando estriación de la grasa mesorrectal. Estos hallazgos indican un sangrado predominantemente retroperitoneal. La ausencia de líquido libre en el espacio bésico uterino y en el espacio de Morrison o espacio patorrenal hace un poco probable un sangrado de origen intraperitoneal. Por lo tanto, podemos concluir que esta paciente presenta, además de las fracturas anteriormente descritas, un hemorretroperitoneo de carácter moderado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina